Hola chicas, soy Susana de la farmacia Regolodos. Hoy estoy aquí para hablaros de las copas menstruales. Una copa menstrual es un recipiente de látex, silicona médica o TPE que se introduce en la vagina para recoger el flujo durante la menstruación. Su uso es ilimitado ya que puedes quitarla y ponerla cuantas veces quieras. Dura entre 10 y 15 años y la puedes usar por la noche mientras duermes sin problema. La copa menstrual, a diferencia de otros métodos convencionales como es el tampón, es totalmente saludable ya que no araña las paredes vaginales y no deja residuos, ya que la copa recoge la sangre, no la absorbe y por tanto no seca las paredes vaginales. Sin embargo, el tampón está relacionado con la aparición de sequedad vaginal, candidiasis o incluso síndrome de shock tóxico. Además, las copas menstruales son reutilizables, por lo que evitamos generar toneladas de basura y contribuimos así con el cuidado del medio ambiente. En cuanto al tipo y tamaño de la copa, cada mujer, dependiendo de si ha tenido partos, relaciones sexuales, si tiene un suelo pélvico débil y sobre todo en función de la cantidad de flujo durante la menstruación, le será recomendable un tamaño u otro. En el mercado hay muchas marcas que fabrican copas menstruales, unas fabrican dos tamaños y otras hasta cinco. Estas son las copas de AMO London y se fabrican en dos tamaños, M y L. La primera está indicada para menores de 25 años o mujeres sin parto vaginal y la más grande para mayores de 25 o con partos vaginales. Aunque utilizar una u otra va a ser cuestión de ir probando y ver con cuál te encuentras más cómoda y segura. La copa menstrual debe introducirse completamente en la vagina. Para ello hay dos formas de doblar la copa. Cada una lo hará de forma en la que le resulte más cómodo. El primer método sería doblando el borde de la copa hacia el centro de la misma. Así. El segundo y el más usual es doblando la copa en forma de C. Una vez dentro de la vagina debemos asegurarnos de que la copa está totalmente abierta para evitar derrames. La mayoría de las copas tienen dos agujeros en la parte superior para dejar pasar el aire y poder abrirse una vez estén introducidas en la vagina. Para comprobar que la copa se abrió en el interior podemos coger la copa por el agarrador y girarla en ambas direcciones. Si no hay resistencia al movimiento indicará que la copa se abrió correctamente y está bien colocada. Para retirarla se rompe el vacío apretando la parte baja de la copa. Es muy importante que mantengas la copa en posición vertical sacarla para evitar derramar la sangre. Una vez vacías la copa ya puedes volver a colocarla pero nunca sin haberla lavado o limpiado con papel. Entre ciclo y ciclo siempre debes esterilizar la copa. Para ello puedes utilizar limpiadores del estilo de este de Amolondon. Este en concreto contiene árbol de té que tiene propiedades antisépticas y fungicidas. Espero haberos ayudado a decidir si pasaros al grupo de las chicas pro copa o si ya lo erais a convenceros de seguir en el grupo. Y recordad si os gustan nuestros vídeo consejos de salud y belleza no olvidéis suscribiros a nuestro canal.